Con lo que he ido cargando yo personalmente es con ese estereotipo de mujer que se suponía que tenía que ser. Que para mí era él tener que decir, si entro aquí es porque estoy delgada. Esto es lo que me cargo hoy. Soy Marta Flitz, soy economista de formación y comunicadora por deformación. Y bueno, me han dicho que para hacer el check-in en este hotel pues tengo que contestar unas preguntas del libro de visitas. Así que, allá voy. ¿Qué canción cantarías a Grito Pelao en un karaoke? ¿Te animas con el bis? A mí me encanta Rocío Jurado, como una ola. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida. De espuma blanca y rubor de caracola. Como una ola. Y con eso ya veis que chutáis. ¿Qué es lo que no puede faltar en la habitación de un hotel? En mi caso, agua, fundamental. Algo de fruta, si puede ser. Y el minimar, que no esté vacío. Que me lo he encontrado alguna vez vacío y es lo que más me fastidia, con diferencia. ¿Qué fue lo primero que te compraste con tu primer sueldo? Pues creo que se lo di a mis padres, si no recuerdo mal. Porque empecé a trabajar muy joven. Y trabajé en comercio internacional. Y el primer sueldo se los di a ellos. Porque me pagaron el máster. Y era bastante caro porque tenía parte en Estados Unidos. Así que se lo di a ellos. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Confiar más en mí. Y en mi intuición. Que al final la intuición es la experiencia documentada. Al principio tienes poca. Pero confiar más en mí, yo creo. ¿Eres de dejar propina en los hoteles? Sí. Sí. Yo intento, con la gente que se porta muy bien conmigo y que hace muy bien su trabajo, intento compensarles de alguna forma. Aunque en realidad lo que debería pasar es que no hubiera tanta precariedad y sus sueldos fueran más altos. Y así pues no dependerían tanto de la propina. Así que si me ve alguien que entiende de esto y puede hacer algo, pues ahí lo dejo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pues ayer. Ayer yo lloro cada día. O sea, soy una persona súper sensible, pero es que aparte de ser muy emocional, lloro prácticamente a diario por distintas causas. Me puede emocionar un anuncio de la tele, algo solidario. Los informativos, los tengo un poco vetados, verlos enteros, porque en algún momento siempre me emociono. ¿Cuál es tu error más recurrente? Olvidar pronto. Olvidar pronto. Me olvido y entonces me vuelven a meter la hostia. ¿Has dejado de hacer algo por el que dirán? Pues mira, siendo honesta, sí. Sí, sobre todo en redes sociales, no en mi profesión, que además ni en mi vida personal, que bueno, que es que me la repambinfla. Pero sí que es verdad que he notado cierta autocensura en redes sociales, pero no porque diga, bueno, por el que dirán, sino porque pienso, si esto es un estercolero, tampoco hace falta, o sea, no se va a valorar nada. Y ahí sí que he dicho, pues mira, paso de liarla. Aparte, claro, a medida que he tenido más espacios donde poder tener voz, pues menos he necesitado las redes sociales. ¿En qué momento te sientes más sola? Mira, creo que en verano, en agosto, cuando me he quedado sola a trabajar en Madrid, he estado sola en casa, he estado sola en la ciudad, digamos, porque no tenía a mis amigos aquí, ni mi familia. Llegas a casa, ves un poco la tele, tomas un vino y dices, joder, pues estoy sola. Y luego, como ya te has asomado el vino, pues también se te ha pasado. ¿Cuál fue la mejor crítica que te han hecho? La de mi madre siempre y mi padre. Mis padres son mis mejores críticos y los que más criterio tienen. Que bueno, que soy buenísima en todo lo que hago, le hago todo bien. Esa es la mejor crítica. A lo largo de la vida vamos cargando nuestro equipaje con algunos momentos que nos lastran y desearíamos borrar. ¿Cuál es el tuyo? Con lo que he ido cargando yo personalmente es con ese estereotipo de mujer que se suponía que tenía que ser. Al parecer, para que alguien o para que la profesión, concretamente, porque es un tema profesional, quiera conocer lo capaz que eres o lo buena profesional que eres, hay una primera barrera de entrada que es el físico que se te supone. En mi caso, bueno, eres mona y tal. Y tenía que ser delgada. Y recuerdo una vez, el primer book que me hice, porque claro, yo trabajaba en un banco y tuve que, para reinventarme, cambiar de profesión y tal, para empezar a ser actriz y demás, tuve que hacerme un book para dirigirme a los directores de casting. Entonces, en ese book había un fotógrafo que me dijo, bien, pero yo de tía adelgazaría. Y yo pesaba 60 kilos y mido unos 75. Es decir, a mí me parece que es una muestra de cómo esa lacra del físico y de ese concepto que se tiene que tener de nosotras puede joder a un montón de mujeres. En mi caso no fue así, pero sí que es verdad que a partir de ahí me fue retumbando en la cabeza. ¿De qué quieres desprenderte hoy? Pues quiero desprenderme de un vaquero que para mí era lo que significaba tener ese marco mental en ese momento. Era él tener que decir, si entro aquí es porque estoy delgada y si no entro, era como mi medida, y si no entro, pues tendré que hacer un esfuerzo para dieta o lo que sea para poder entrar y para poder pensar que de alguna forma pues era suficiente porque nosotras siempre tenemos esa cosa, se nos ha hecho creer que siempre tenemos que ser más y que nunca es suficiente. Esa exigencia del físico y de la sociedad que hay. Así que esto es lo que me cargo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!